Estamos alistando maletas para la COP16 que se va a realizar en la ciudad de Cali a partir del 21 de octubre. Gracias a la Corporación Medioambiental Cortolima, que es la que nos está apoyando en este evento por medio de negocios verdes. Allá, si nos permite, estaremos con nuestro producto insignia, nuestro café, Dainas y Gutiérrez Coffee, para todo el público. CC por Antarctica Films Argentina